Está la mamá monosílaba, no me vuelva a contestar así, o le volteo la jeta. La mamá fatalista, yo sé que yo muy rápido me voy a morir. Ay Dios, esto se va a no levantar y no me van a encontrar. La mamá políglota, ¿en qué idioma quiere que le hable? La mamá optómetra, vea, 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 vea. Bueno, estamos de vuelta con más de Chatea y Mega TV, Jeringa, me acompaña. Mira Jeringa, el tema de las madres, ¿es una rutina? Sí, es una rutina, estamos en el mes de mayo, es el mes para homenajear a las madres. Mira, yo pensaba que por ejemplo si Jesucristo hubiera sido mujer, la historia hubiera sido muy distinta. ¿Cómo así? Me hubiera dicho por ejemplo, Lázaro, levántate, pero me tiende la cama. Es cierto. Es más, dicen que la madre de Simón Bolívar era muy mal genio, ¿no? Entonces iba Simón Bolívar saliendo para la batalla de Boyacá con su uniforme, su espadita atrás. Y la mamá, Simón, ¿para dónde va? Y Simón Bolívar, no mamá, es que voy para la batalla de Boyacá. Se me entra, a buscar problemas en la calle para que me lo maten, claro, como salir a ver con ese marihuanero Antonio Nariño. Las mamás siempre están ahí, siempre están ahí echando cantaletas, es una cosa, y hay muchas variedades. Déjate pensando, déjate pensando en si Jesús hubiera sido mujer, ¿qué habría multiplicado? ¿Qué es lo que habría multiplicado? Que hubieran tareas. ¿Sí o no? Sí, la multiplicación de las tareas. La multiplicación de las tareas hubiera sido, yo pienso que sí. Está, por ejemplo, la mamá Superman. La mamá Superman es esa mamá que tiene visión de rayos X. Ellas ven cosas donde uno no ve. La mamá Superman agarra ese tarro de champú, que usted lo ve y aparentemente no tiene champú, pero ahí sí hay champú. ¿Tú no has visto? Ajá. Ellas lo destapan, le echan agua del lavamanos, lo sacuden y champú para ocho días. ¿Te acuerdas? Tienen poderes, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Hay muchas. Hay muchas variedades, son como los microbios y las bacterias, hay muchas variedades de mamás. Uy, por cierto, estás de cumpleaños. Sí, señor. ¡Felic cumpleaños, Jeringa! Gracias, señor. ¡Felic cumpleaños! No voy a cometer la imprudencia de preguntar cuántos son. No, no hay problema, 52 años. Ahí está, ahí está. Correcto, sí, señor. Mira, y te ves como de 54. Como de 56, ¿cierto, señor? Como de 56. Pero fíjate qué extraño, pues yo tengo 54, soy dos años mayor que tú, y mira qué cantidad de cabello tengo. Sí, señor. A usted le preguntan, ¿usted qué se echa para que no se le caiga? A mí me preguntan, ¿usted qué es lo que se echa para que se le caiga el pelo? No sé. Me dirán que sacaron un producto. Yo no sé por qué alguien conversar que diga, amigo, ¿le gustaría ser calvo? Le tengo la solución. Es decir, el nuevo calvín en gotas, ta, ta, ta. Porque hay mucha gente que le gusta ser calvo. Uno ve, por ejemplo, uno ve a Bruce Willis, uno dice, vea ese tipo, ¿cómo lo hizo? Pitbull. Con un producto, Pitbull, con un producto de esos. Entonces, falta en el mercado un producto para la calvicia. Para la calvicia. Para que se le caiga el calvo. Claro, usted que siempre quiso ser calvo. Aquí está. Mira, Jeringa, ¿y tienes show, tienes presentaciones? Sí, señor. 28 de mayo voy a estar en La Chismosa. ¿En La Chismosa? ¿Dónde es eso? Aquí en Miami. Ajá. Correcto. ¿Y las entradas y los tickets, cómo se venden? ¿Dónde es? En Tiquetón, se llama... Hay varias, hay varias. Ahora, tu show es Jeringa, o sea, no tiene show por nombre. Es un show en donde yo hago varias cosas. Hago imitaciones, hago stand-up comedy y pues también cuento chistes. El tema de los chistes, ¿por qué lo hago? Mira, Luis, que yo soy del pensar que entre nosotros comediantes decimos muchas veces, ay, es que los chistes están muy traqueados, pero contar un chiste bien contado no lo cuenta todo el mundo bien. Eso es absolutamente cierto. ¿Has visto eso? Claro. Sí, 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 cómo no. O sea, en mi país han habido grandes contadores de chistes, pero hubo dos que fueron Montecristo y un señor Enrique Colavisa que eran excelentes contadores de chistes. Y creo que en tu país también los ha habido. Sí, sí, por supuesto. Porque contar un chiste bien contado, para mí, es un arte también. Es un arte. Hay gente, además, que nació con esa facilidad. Gente que, sin necesidad de escribir una rutina ni nada, van contando, van hablando sobre su vida, sus experiencias, sus anécdotas. Pero no, le dicen, cuéntame un chiste y se queda un poco frío. Yo no tengo chiste, yo no tengo chiste. No, no, yo lo que va a hacer es desarrollar rutinas. Correcto, exacto. Cosa que me pasan en los aeropuertos, cosa que me pasan en mi casa con mi esposa, ahora que me traje de Miami, la historia del emigrante, pero no, érase una vez... No, no, yo hago lo mismo, yo hago mis stand-up comedy, mis rutinas, pero de vez en cuando también meto un que otro chistecito, porque digamos que yo me di a conocer con chistes. Entonces la gente, mi público, me los piden, oiga, ¿por qué no me cuentas tal chiste? Entonces, por ejemplo, por decirte algo, hay uno que cuando yo comencé en esto, yo recuerdo que entré en un concurso de cuentachistes y la primera vez que me gané un concurso de cuentachistes fue con un chiste que era un señor que llegó a una farmacia, que llegó el tipo y, señor, a la orden, hágame un favor. Amigo, hágame un favor, si usted me vocaliza, yo con todo el gusto del mundo le doy la droga que usted necesita. Perdón, señor, un momento. Se fue a la bodega de la farmacia y buscó un asistente. Amigo, hágame un favor, Luis, para que me atienda ya el señor. Ah, tranquilo. A la orden, amigo, ¿tiene hasta la fin para el teléfono linda? ¿Pastilla o átina? Pastilla. ¿Una caja? Este muy bien. Hasta luego. El tipo se quedó con la duda y dijo, amigo, hágame un favor. ¿Qué es lo que quería hacer el señor? Hasta la fin para el teléfono linda. Llegó en las mismas. Brindemos con esto. Sí, señor, es gasolina de primera. Pero eso sí es cierto, eso sí es cierto, que hay escasez de gasolina. Pero, por amor de Dios, ¿cómo se nota que tiene chofer? De verdad. Oye, ¿qué lujo el tuyo, jeringa? O sea, eso fue una cosa, yo vi la noticia, que fue una cosa ahí, un ataque cibernético, pero... Bueno, la gente está como nerviosa. Yo viniendo para acá, me quedé loco. O sea, hay una cantidad de estaciones de gasolina cerradas, cerradas. Pero esto tiene que durar aquí muy poco, muy poco. Porque, por lo que entiendo, o sea, yo siempre conoces a Cepsec. Claro que sí. Bueno, me crucé con Cepsec. Pedro Cepsec, el señor Cepsec, que siempre está hablando así. Me gustaba mucho el de la época de Cepsec, que era Enrique Grata. ¿Lo conociste o no? Claro, claro. Decía, buenas noches, sean todos bienvenidos a penúltima hora. ¡Atención! ¡Aterrador! Se supo que unos señores asaltaron un camión que llevaba un cargamento de 50 inodoros y vacinillas. Dicen que los ladrones lo hicieron por necesidad. Era Enrique Grata. Claro, claro. En tiempos de Enrique Grata, el problema con la gasolina habría sido culpa de chupacabra. Exacto, culpa de chupacabra. Es que, mire, yo siempre he dicho que para ser famoso hay que tener un defecto de la forma de hablar. Por ejemplo, si don Francisco lo era normal, no hubiera tenido el éxito que tiene. Yo estuve en el programa de don Francisco hace años, para mí fue traumático. Lo que yo no le lograba entender una relación completa. Yo estaba parado al lado de él y él decía, fuera del aplauso día, estamos aquí con Jeringa. Señores, siento que se tiene que estar, nos ha contado, nos ha dicho siempre, bueno, y eso. Ah, sí, yo me recuerdo. Pero que hay de cierto, señores, que cada vez que usted ha venido aquí, nos han dicho que siempre está, nos ha contado, nos ha contado, nos ha dicho. Y nos queda loco. Lo que tú me estás diciendo a mí es una revelación, porque desde que empecé este programa, la gente dice que no entiende absolutamente nada de lo que yo digo en el monólogo. Nada, nada. Es lo que recojo por todas partes. Mira, me encanta que vos te mueves, eres muy gestual, pero no entiendo nada. O sea, me estás certificando un éxito en el futuro. Claro, señores, ese es el don que usted tiene. Entre menos, entre menos, entre menos, entre menos, me entiendan, más lejos va a llegar. Sí, señor. Claro, señor. Usted no lo ha visto. Mira, Jeringa, ahora, tú comenzaste en el tema de la comedia. ¿Cómo? ¿Quién te, quién te movió a eso? ¿Cómo fue? Yo lo hice, fue que en el colegio yo imitaba a los profesores. Los profesores míos eran, tenían una forma muy particular de hablar y yo los imitaba. Entonces tenía un profesor de español que le decíamos cajita silbadora, porque él decía, los sustantivos, vamos, a ver, a continuar. Yo siempre me parece, era así, es cierto. Entonces yo me montaba un show imitando al profesor de español. El de algebra era comiquísimo porque era un profesor que nosotros estando en segundo de bachillerato y nos explicaba a los fraccionarios como si fuéramos niños de kinder. Entonces decía, el dos llega a la casa del tres y le dice, buenos días, señor número tres, señor número dos, siga adelante. Señor tan amable me podría prestar una unidad. ¿Cómo no? ¿Y cuándo me la pagan? Y nos da mucha risa ver que nos explicaba como niños chiquitos. Entonces yo montaba un show imitando a todos los profesores del colegio y con eso es que yo pasaba los años. Imagínate, wow. ¿Y los profesores lo aceptaban o se divertían? Sí, claro, se divertían. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que tenía talento para las imitaciones. Qué maravilla. Y así fue que yo inicié. Una vez más, Jeringa, gracias por venir y feliz cumpleaños. Señor, muy amable. Y le digo una cosa, el día de mañana, piénselo muy bien, pero el día que usted quiera montar un mercado de las pulgas, se va a tapar de plata. Muchísimas gracias. Lo acepto a nombre de Kali, el diseñador del set. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Nos visita José Alberto Justiliano, lo conocido como El Canal. Estamos de vuelta con José Satén, acá en Mega TV. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Juego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar.